Maestro, que tengo una duda. ¿Cuál? Que la semana pasada, recuerda que me dijo que había la primera, con la primera de hacer la fórmula, no se le ponía menos, porque automáticamente ya se restaba. Claro, porque tratábamos de explicarle a tus compañeras, pero sí se puede poner. Ajá, entonces ya... ¿En la fórmula? No, no lo he explicado. ¿En la fórmula o en el, ya la aplicación con los números? Ajá, menos cinco, menos. Sí se puede. Estamos aumentando aquí restando, pero no se le puso la raíz de menos. Ya cuando pasó a cero, ya se le puso menos uno por cero. Bueno, estás confundiendo... Ah, bueno, estás refiriéndote en realidad, no a la fórmula general, sino a la función lineal. Al momento de poner el resultado, cuando ya quedó en cero... Cuando pones X y Y. Ajá. Lo que pasa es que tenías una M. ¿Cuánto valía tu M? No recuerdo. Valía menos uno. Si tenías que tu X valía cero y tu Y valía siete, la regla es que la X va a incrementar de uno en uno. Y la Y puede incrementar o decrementar según se necesite. ¿De qué va a depender? Del valor de la M. Si la M vale cero, ¿cuánto va a incrementar cada vez que pongas una nueva coordenada? No. No, vale cero. Va a incrementar cero. No, pero ¿y cómo le pude a menos uno, no? Si M vale cero y tengo la primera coordenada, va a valer cero. Pero va a incrementar cero cada vez. Entonces, ¿qué va a pasar si tu M vale cinco? ¿Cuánto va a incrementar cada vez que X aumente uno? Cinco. Cinco. Por ejemplo, X uno, M cinco. X dos. Esto va dependiendo del valor de M. ¿Cómo está? O sea, depende de la... Toda esa forma de lo que yo le quite es el valor de M. No lo que le quites, lo que le apliques. Bueno, lo que le aplique. O sea, suma, resta, tú le tienes que aplicar la M cada vez a la Y. La M es la variabilidad de Y cada vez que X incrementa uno. Ahí va de nuevo. La M me dice... Aquí está viendo lo que está haciendo el tal Gerardo. Está soplando. La X va a incrementar uno cada nueva coordenada. Y la Y, ¿cuánto va a incrementar? ¿Cuánto, Víctor? M, el valor de M, el... Si la M vale cinco, va a incrementar cinco. ¿Y si M vale tres? ¿Y si M vale menos tres? Va a incrementar. Va a reducir. Va a decrementar. Cuando llegue a cero, ya pasa como está así. Ahora, claro. Cuando llegaste a cero, como estabas restando... Va a pasar a cero. Pues, al cero le tienes que restar nuevamente. ¿Sí? En el caso no, ¿no? Claro. Y ahí... Tú tienes cero pesos en tu cuenta. Si tienes cero pesos en tu cuenta, pero además el banco, en el cajero, te descuenta el uso del cajero, pero ya no tienes dinero para descontártelo el banco. Cuando tú usas una tarjeta bancaria, el cajero te descuenta cinco, diez, quince o veinticinco pesos, depende del banco, qué tan gandalla sea el banco, con el que vas. Bueno, si el banco te descuenta cinco pesos, pero tú ya no tienes ni un peso, y vas a checar tu estado de cuenta, el cajero te va a sacar un papelito y te va a decir, usted tiene cero pesos, te va a dejar de cobrar esa transacción, te va a dejar de cobrar ese servicio. Me pone menos, ¿no? Te pone de menos. Porque me lo cobre todo. Para cuando tengas, te lo cobre. Bueno, lo mismo hiciste tú. De cero, pasaste a menos uno cuando estuviste calculando todas las coordenadas en base a la función lineal.